¡Suscríbete al canal! 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 que ve comunicación es una mezcla como ve esa goleada ante los cremas es mérito de chela creo que un baile relativamente antes de la roja de los cremas y evidentemente del mal momento que están viviendo ellos creo que es puro mérito de chela salir a buscar desde el primer minuto el resultado que se ve en la jugada de within tebalán un partidazo que se hace que vamos a platicar más adelante pero creo que el funcionamiento del equipo en la seguridad y también la contundencia para poder pues buscar el resultado creo que es lo que le da la goleada a chela porque de lo contrario comunicaciones podría tener un mal momento como cualquier equipo lo puede tener pero es más mérito de chela el salir a buscar el resultado que es un ejemplo claro de que chela quiere hacer cosas grandes hay momentos en cada partido que marcan para bien o para mal un juego esa jugada de within tebalán apenas minuto y medio el gol se marca al minuto dos por cuestiones de reglas de juego pero pues el momento más significativo fue el momento más importante del equipo de chela bueno gil momentos como ustedes importantes en cada juego hay y yo creo que lo que el mensaje que también date balán es de que los que están en la banca tienen también para demostrar que cuando van de titulares o van a entrar de cambio pueden marcar la diferencia la cosa está en ellos pero sin embargo yo creo que lo que marca el partido en este este caso es la explosión de prieto a partir de ahí ya se se podía que se podía ver venir una goleada de chela que pudieron haber sido más de cuatro sí pero si el ajú fue amo y señor del juego desde el minuto uno en el dos cae el gol hasta el último minuto si el partido hubiera seguido cinco o diez minutos más es probable que cayera el quinto de chela ju que un descuento de comunicaciones entonces el punto fue la expulsión brian con relación a esos momentos clave que hizo chela ju en este partido en particular que no había hecho antes en los demás partidos considero que es con la garra con la energía con ese hambre que entró chela ju porque si bien chela ju los primeros minutos lo hemos dicho acá es cuando más es que es más insistente más va el ataque ahorita tuvo la confianza igualmente de visitante ir a buscar el partido y tuvimos contundencia tal vez no toda la que se quiso porque se tuvo para meter hasta cinco o seis goles pero ese gol al minuto dos pues se habla de lo que busca chela ju de ir a buscarlo desde el inicio y la contundencia que tuvo el rayo para notarlo si esa no entra no sé si el partido hubiera sido el mismo que que vimos aunque concluida había con la expulsión pero ese ese bajón anímico que le hace al rival empezando a ganar desde el camerino es bastante importante no cabe duda a mí que el ser el amo y señor dentro del terreno de juego ha cortado la salida primero del técnico que esa fue casi que de inmediato la renuncia de willy coito y ahora la salida de prieto el defensor central de comunicaciones por bajo rendimiento pero fue tan tan abismal la diferencia que uno se pregunta bueno comunicaciones se vio tan sorprendido fue un golpe como cuando entra un boxeador y le dan el primero y no hay manera de que se reponga más o menos así vio usted el el desarrollo del juego sí comunicaciones esperaba que chela llegara a defenderse como lo ha venido trabajando con el profe amarín y a toro creo que no se esperaba que se la saliera a buscar de de esa forma al partido buscando adelantando las líneas provocando el error de la defensa de comunicaciones y y ese creo que fue lo que le costó también pues el puesto a a willy que que ya no lo aguantaron pues que que él esperaba o la lectura de juego fue diferente y fue lo que generó que chela al minuto 2 ya fuera ganando con con una muy buena jugada la tercer el tercer gol es un golazo colectivo y de y si regresamos al segundo gol si si el defensa de comunicaciones no se mete le queda de frente a claudio y puedo asegurar de que hubiera sido también gol y es una jugada colectiva que también es lo que hace y que sorprende bastante al equipo de comunicaciones que no esperaba que chela fuera a hacer eso chela esperaba eh comunicaciones esperaba que chela llegara y que le hiciera tener el balón y nosotros solo vamos a esperar atrás y a tirar la pelota hacia afuera y que va es hiciera algo o que vía hiciera algo y no pasó fue todo lo contrario ojalá este rendimiento se mostrará en cada partido verdad fanáticos porque es que de verdad un toque de primera fue realmente yo quedé asombrado por la cantidad de ocasiones claras que genera el equipo que que por ahí una de vía por ahí un par de baes no entraron pues ese es otro tema pero mientras más que genere más cerca se está de una victoria pues así de contundente como esta cuando regresamos de la pausa en nuestra pregunta del día primero no sé si le sorprendió el que alineara como titular with me tebalán para empezar y segundo ver el rendimiento ese muchacho híjole impresionante pero esto y mucho más regresamos a platicar recuerde cada martes 20 30 horas por región más estamos presentando fanáticos superchivos región más ahora a nivel nacional volvemos muy bien ya estamos de vuelta jamín hacía la pregunta a ver esperaba la que alineara como titular with me tebalán para empezar y segundo que decir del rendimiento este muchacho por el sector de la izquierda no creo que nadie se esperaba que tebalán solo el profe muy bueno pero profe muy tiene hizo su cambio hizo su 11 pero pero tampoco se lo esperaba él decía un 30 por ciento pero pero creo que que nadie se lo esperaba y mucho menos nos esperábamos el rendimiento de tebalán porque tebalán venía haciendo un muy buen torneo con china bajul pero se hablaba de que a ver si se acoplaba si su rendimiento en la falta de juego que tenía con el equipo superchivo iba a provocar que él pues no rindiera lo que rindió y un minuto y medio le bastó para demostrar que el muchacho tiene la capacidad que quiere hacer o lo mismo que hizo con china bajul o más de lo que hizo con china bajul y demostrar de que esa banda puede puede ser pues si una competencia muy fuerte con con logo que si luego se empieza a comer los mocos cuidado y longuito a la banca porque will be tebalán tienen muy mucho mucho nivel para para estar ocupando ese lugar y lo demostró pues este este partido había jugado muy poco will be tebalán realmente brian y cuando se habló del regreso yo y tengo que decirlo aquí yo lo confieso y lo digo aunque es muy temprano muy prematuro porque es un partido nada más esperemos que mantenga el rendimiento y nos demuestre en este caso a mí que dije que había sido un error volver al al equipo de chela sobre todo por tema de continuidad no por la capacidad y por la calidad porque esa pues es indudable que la tiene alguna vez platiqué con el profe claverí me decía tebalán es un muy buen jugador pero la cuestión era que le dieran la confianza y a marini no se la estaba dando por obvias razones porque no lo conoce no lo había visto jugar tanto y pues bueno lógicamente pues el técnico va por lo que lo que confía pero brian ese momento que mostró will be tebalán y ese partido más bien que mostró frente a comunicaciones lo pinta para pelear como decía jamir fuerte pero muy fuerte con el mismísimo javier longo y aaron navarro quedaría más rezagado de lo que uno esperaría considero que sí muchos dicen que el fútbol es de momentos y si tebalán tiene un buen momento como lo tuvo la temporada pasada con chinagüe hay que aprovecharlo longo ha sido constante pero si tebalante sigue tirando esos centros atrás ese centro ese famoso centro de la muerte y eso nos lleva a ganar pues también hay que utilizarlo así que lo de aaron pues sí cada vez más difícil al menos este partilizar participando otra cosa que me sorprendió fue juancho en lugar de mayo también fue un recambio que no me lo esperaba en el once inicial pero también se tiró un buen partido juancho entonces me imagino que a marini lo vio entre la semana tanto a pancho como a tebalán y pues les dio la confianza y ahora es parte de ellos de seguir demostrándolo durante la semana y aún mejor que lo demuestren en la cancha cuando les den la participación sin duda bayron hoy estamos hablando precisamente de wyden tebalán porque fue la sensación primero por ser titular y segundo por el rendimiento el mismo técnico marini al término del partido dice si tebalán sigue jugando así indiscutiblemente va a ser titular pero la competencia es buena porque ya hablábamos del caso de tebalán y lo mencionó el mismo bayron cuando dice los recambios entró ochaeta y su asistencia entró harim quesada hizo gol entonces al final uno dice bueno estos son los recambios esta es la gente que necesita un equipo que quiere ser protagonista un equipo de de chela que había sufrido con con la banca en los últimos torneos porque no no eran los jugadores que entraban a hacer el cambio en el partido que necesitábamos un partido que estaban trabados y y no se veía un buen rendimiento de su parte pero en este torneo podemos ver en este partido específicamente que los cambios entraron bien entraron a hacer el mismo trabajo que venían haciendo los titulares y eso también contribuyó a que el equipo ganara de la forma tan contundente que lo hizo todos los jugadores tanto titulares como los cambios se vieron que parecía chelajuel local parecía chelajuel que conocía la pedrera de pies a cabeza y entonces es muy importante que los muchachos que están en la banca y que no son titulares constantemente entren los 5 o 10 minutos que jueguen a marcar la diferencia porque esto es lo que va a hacer que chelajuel llegue a cosas grandes la competencia sana interna ahora ya ni hablar del partido verdad chela fue superior de principio al fin el marcador lo refleja pero pregunta para los tres aquí me gusta me gustaría que debatiéramos un poco cambia el estatus de chelajuel para enfrentar a marquense que se hubiera perdido que se hubiera empatado que ahora que goleó si marquense debería estar más preocupado por chela chela debería estar más metido y no tan confiado pienso para enfrentar a marquense que recién platicábamos también estrena técnico el próximo sábado a ver los escucho a los tres primero javier y ahí vamos discutiendo a para mí sí sí cambia el estatus pero pero es algo complicado y precisamente usted lo hablaba ayer en el programa de fútbol y más y sea llegar a a ganarle a comunicaciones como se le ganó de una manera contundente creo que que se logró pero es importante ahorita de mantenerlo y no venir y decir bueno y si ya le ganamos a los cremas es facilito el equipo de marquense y no porque marquense ahorita va a estrenar un entrenador que significa eso que para el profe marvin amarini vea toro también se le va a complicar un poco esa lectura de juego y va a tener que apostar por los jugadores que lo vienen haciendo bien que para mí si hablamos de un once titular creo que debería de regresar a su once titular ya con la con el regreso de longo por ejemplo y de minor en el centro para por la fiabilidad que ha venido dando el ese once titular bueno y aquí entramos en el estatus del que hablábamos bayron y y bryan con relación a lo que dice jamit vuelve longo pero te avalan donde lo pone y se acaba de de ganar un partido importante y tiene razón jamit porque pues lógicamente dice un partido tampoco es que ya hayan ganado el título pero llega entonces en esa mitad del terreno de juego minor de león que ha sido titular indiscutible y capitán o juancho carona que está levantando el nivel y sentarlo a estas alturas que hacer bryan con relación a esos movimientos de los que habla que jamit que tiene mucho sentido pero que sin duda alguna son hoy por hoy un dolor de cabeza para el técnico en buena ley pues afortunadamente si es donde esos dolores de cabeza que quise a tener cualquier plantilla de ver si el que es constante o el que está brillando ahorita que lo puse a jugar la verdad es que teníamos tiempo y que no teníamos una plantilla tan competitiva y que entre ellos son competitivos entonces pienso que por el rival más que todo marquense está urgido de puntos y estrenando técnico pues algunos dicen que el que estreno técnico gana entonces por como esa marini considero se la va a jugar no ojalá se la va a jugar por lo viejo conocido bainor y y longo y puede hacer un recambio al medio tiempo ya viendo cómo están planteado el partido al minuto 30 minuto 45 ya pueden venir sabiendo el que tiene recambios porque tebalán es más revulsivo que longo y juancho pues es un poco más ofensivo que minor entonces puede plantear un partido un poquito más defensivo al inicio y viendo que se da el partido para salir adelante puede tener los recambios yo siento también la cancha creo que puede porque el cimento es progreso es un poco más más ancho y el marqués al andenada es un poco más más angosto pero más fangoso también verdad o sea exacto hay un jugador como hay un jugador como juancho como pez en el agua minor es un poco más de de superficies un poco más más planas como el cemento es progreso pienso ahora creo que estoy de acuerdo con a mí pero bayron hablando de estatus qué partido el que vimos de jorge aparicio dijo que si anotaba gol no celebraba pero como no metió gol celebró entonces ahí no hay ahí no pasa nada es la clara explicación de lo que es un jugador profesional y yo creo que porque aparicio demostró para quien trabaja ahora qué colores defiende y no le importó que era su ex casa y ni el equipo de sus amores que lo fue por mucho tiempo porque aparicio se mandó un partidazo como se lo mandaron todos y creo que para este fin de semana nos espera un partido más complicado marquense ya sabemos cuántas veces chela le ha guado la fiesta ya sabemos cuántas veces chela ha llegado a marquesa ya ha hecho lo que ha querido ya salió campeón ahí entonces marquense siempre va a luchar por hacerle un buen partido a chela por ganarle con autoridad y ahora que están estrenando técnico y que están urgidos de puntos que están en una zona complicada y no van a querer volver a caer en un descenso que sólo van a venir a dar vuelta a liga nacional van a querer buscar contra chela dar el zarpazo para volver a la senda del triunfo pero creo que se la ju tiene con que sacar este partido adelante y seguir en la senda del triunfo con el once titular la verdad es que no quisiera estar en los zapatos de amarini en este momento porque es un quebradero de cabeza para ver a quién pone porque todos están pasando por un muy buen nivel bueno cuando regresemos de nuestra última pausa venimos a conversar en nuestro tiempo extra de qué partido podría plantear mauricio tapia para enfrentar a chela jumaro camposeco y dos los vaticinios bueno regresamos luego de la pausa quédense con nosotros es fanáticos super chivos volvemos y en el tiempo extra lo habíamos anunciado qué partido podría presentar a mauricio tapia para enfrentar al equipo de chela jumaro camposeco lo dijo en su primer día de trabajo bueno vengo a un equipo a intentar primero a hacer algunas correcciones que se que permitan en tan poco tiempo y no cabe duda que él dice no estoy pensando en chela que viene de un partidazo sino más de lo que tenemos nosotros pero qué tiene marquense esa es la pregunta del millón qué partido podría plantear entonces el equipo de marquense brian pienso que es estos denominados clásicos se juegan más que todo con el corazón entonces marquense al no tener ahorita ahí sí que un sistema ya adaptado lo que va a hacer va a ser un partido lo va a buscar aguerridamente mirarse de cabeza si es necesario si es necesario con la cabeza con el talón con la espalda pero que entre el gol entonces pienso que a marini le espera un partido bastante fuerte más peleado en media cancha porque marquense tampoco es un equipo que anote bastante pero xelajú ahorita en su buen momento ahí sí que tal vez no es la delantera pero tiene una buena ofensiva entonces más que todo imagino que a marini va a plantear un partido donde pueda ganar en la media cancha para buscar un gol arriba y pues traerse la victoria bayron se debe la iniciativa marquense salir apretar la salida como lo hizo contra comunicaciones que piensa iría más por el pressing hill la verdad de que desde un principio apretar la salida no dejar que marquense se sienta cómodo no dejar que marquense arme jugadas no dejar de que ellos tomen el control del balón porque por la misma hambre que van a tener de ganarle a xela esto nos puede perjudicar marquense no tiene hombre por hombre mejor planteamiento que xela pero la lucha la agarra la van a querer sacar en este partido yo pienso que va a ser un partido rípido pero tiene que ser inteligente por parte de xelajú que no deje jugar a marquense y meter uno o dos goles en lo cuanto sea posible la presión de la gente jamil juega un papel importante habrá sin duda alguno estadio lleno creo que la mitad de san marcos y la otra mitad de xela porque así será no cabe la menor duda pero qué papel importante o no puede jugar la afición en este partido la eficiencia va a jugar su partido creo que cuando se la le ganan la primera jornada aquí contundentemente a marquense desde ahí empezaron a decir no que todos vamos a esperar en el marquense la encenada que iban a ver van a conocer al marquense y pues se van a jugar su partido creo que hay que tener cuidado marquense es uno de los equipos que ha recibido más tarjetas amarillas y también un par de rojas paulo ventas no va a estar que eso es importante porque marca diferencia el este jugador de marquense pero si va a ser un partido complicado también por lo que hablábamos en el bloque anterior de la cancha creo que el equipo de marquense pues conoce su cancha conoce cuál la velocidad del balón y pues ya la va a llegar ahorita a a pues tratar de de manejar en los primeros minutos eso que pues en nuestra liga nacional es complicado porque en todos los todos los equipos y sus estadios pues las canchas son distintas y entonces eso creo que puede jugarle una mala pasajera sino pues tiene esos esas precauciones bueno vámonos de inmediato entonces a los vaticinios nos revisamos la tabla aquí está la cabeza este servidor tres puntos seguido de jamín juanda y de michel si fuentes por ahí se acerca peligrosamente humildad ante todo ante todo la humildad pero quítese de esa sonrisa va ahí está bueno ya con su primer puntito los demás cuatro fanáticos todavía en cero vámonos de inmediato entonces está cómo se podría presentar este partido y aquí están los vaticinios iniciamos con andrea batres dice que gana xelajú uno a dos michel si fuentes dice cero a dos gana xelajú mario camposeco este aquí el navar dice marquense uno xelajú tres a ver quiero preguntarle a ver ahí está paolo castañeda también con el cero a uno victoria del cuadro superchivo vamos con cuatro fanáticos con victoria a domicilio vamos de inmediato con a ir a un montenegro a ver su vaticinio lo van hacia la juda uno uno a dos lo gana xelajú mario camposeco igual que andrea muy bien vamos brian 1 a 0 lo gana xelajú sigue en 0 el arco de chopp 0 a 1 0 a 1 a mí cuánta vámonos de inmediato se quiere y va a ganarse la 3 a 1 3 a 1 perfecto aquí viene gil villatoro señores uno para marquense uno para el ajú mario camposeco no no era vaticinio es vaticinio muy bien señores como siempre un verdadero gusto haber compartido con ustedes lamento esta vez no haber coincidido con ustedes porque todos los fanáticos con victoria puede que sea pero si el anterior también dijo 2 a 2 y cuánto que oye la 4 se sume 2 más 2 4 nos vemos fanáticos hasta la próxima nos vemos fanáticos superchivos y Gracias por ver el video.